Entre tú y yo con Vanessa Villars, bueno, ha llegado el momento que vas a contarnos esos detalles quizás de esa etapa linda que llega a la vida de una mujer, casarse. Pero, Vani, ¿cómo te enamoraste de Darío Bonilla? O sea, ¿cómo te conquistó? Realmente fue lo que menos esperábamos, creo, porque sí nos conocíamos desde el 2017, empezamos a salir y de hecho nunca se me olvida y él se ríe muchas veces porque la primera cita fue con mi mamá. Porque mi mamá es, como te digo, bien protectora y yo era menor de edad todavía. ¿Cuántos años tenías? Bueno, menor de edad es un decir porque tenía creo que 19 años. Estaba pequeña, sí. Entonces ella me dijo como, no, yo tengo que conocerlos, tengo que saber con quién es que está saliendo, pero éramos solo amigos. Entonces ya pasó el tiempo y de ahí yo me fui a los concursos de belleza, participé aquí y allá y me alejé totalmente de acá de Tegucigalpa y ya cuando regreso, él es como me dijo, salgamos, y así nunca se me olvida. Te estaba esperando. Nunca se me olvida de esa segunda, primera cita, le digo yo, que tuvimos, que fue en Santa Lucía y que fue un momento mágico ahora que lo pensamos realmente. Pero en ese momento yo le dije como, no, no estoy buscando una relación, estoy dedicándome en lo que a mí me gusta, quiero hacer muchas cosas y así, lo platicamos, ¿verdad? ¿Cómo te conquistó, Bani? Y él me dijo, está bien, no te preocupes, pero él me dice, yo te dije eso solamente para que no te preocuparas, pero en realidad yo sí quería ser tu novio, me dice. Entonces él no se despegó de mí durante meses hasta que ella me pidió ser su novia y fue en el Picacho. ¿Qué te conquistó de él, Bani? Mira, Darío es una persona muy responsable, dedicada, disciplinada, trabajadora, que tiene valores, no tiene vicios, o sea, realmente es como el hombre ideal, le digo yo así, porque obviamente tiene sus defectos y que los conozco bien, pero así como él tiene, yo también tengo y siento que son diferentes para que podamos complementarnos y eso es lo que a mí me ha encantado de él, además que a mí me súper ama, me consiente y entonces yo siento que eso también hay que valorarlo. ¿Qué te sentís, bueno, qué sentís al saber que, ¿cuántos años te vas a casar entonces? ¿Cuántos años tenés? 26, acabo de cumplir. ¿Te imaginabas, Bani, que a los 26 años te ibas a casar? De hecho, yo pensaba que me iba a casar antes, yo decía, mi plan de vida como de niña uno siempre lo sueña. Yo siempre soñé casarme, tener una familia y todo, entonces yo decía, casarme tal vez como a los 24 y a los 25 tener mi primer hijo, o sea, yo idealizaba toda mi vida, pero no sabía todo lo que conllevaba ser adulto, ¿verdad? Entonces, ya con Darío llevamos casi cinco años de relación, es bastante y de hecho yo decía, al tercer año nos vamos a comprometer, pero no, el tiempo pasa y es el tiempo de Dios, el perfecto y así fue con él. Él de hecho, él dice que no le presta atención a las fechas, pero créeme que sí, porque me pidió ser su novia un 1 de junio del 2019, nos comprometimos un 1 de junio del 2023 y nos vamos a casar un 1 de junio del 2024. ¿Ya tenés el vestido o no? Porque es romántico todo, pero yo quiero saber el vestido, ¿dónde lo vas a buscar? Todavía no lo tengo, de hecho mañana voy a una prueba de vestido, así que lo voy a compartir en mis redes sociales para que vayan a verlo, cómo es la experiencia de hacer esto, porque es un momento mágico, único, que uno lo tiene que vivir y siento que debe ser el vestido ideal, así que vamos a ver si lo encontramos, si no, pues también vamos a ver si tengo la oportunidad de viajar y poder encontrarlo de otra manera. ¿Cómo te imaginas esa noche, Juan? ¿Estás muy nerviosa y esperando el 1 de junio? He llorado dos veces ya y Darío ha estado presente y me dice, la primera fue porque es como ya, lo estoy idealizando de verdad, va a suceder. Y la segunda fue de estrés, entonces me dijo Darío, no, no te preocupes mi amor, todo va a salir bien, porque estar planificando todo, la decoración, la comida, la iglesia, todo realmente es muy importante, nosotros estamos tomando charlas matrimoniales para ello. ¿Hijos? Sí, primero Dios que sí, de hecho sí queremos hijos desde ya, pero no, todavía vamos a esperar un poquito, primero Dios, pues si él así lo desea, el momento de él va a ser perfecto, pero nosotros quisiéramos que tal vez en uno o dos años. Qué bueno, bueno, Vane, muchas gracias por contarnos estos detalles, te deseamos lo mejor, estaremos presente en tu boda. Así es, así es, todos están invitados. Bueno, conociendo a Vanessa Villars en Entre Tú y Yo.